Acá hace unos tres años se canté acá con alguien. Sí, con nosotros. ¿Y ustedes qué canté? Siempre han estado los países, entonces ese día no lo digo con el nombre. Ah, no lo sé, no lo sé. ¿Cuántos años? Ahora estás grabando. Sí. Bueno, a la reina del Parque de Río, aquí de nuevo con artistas, con arte callejero. ¿Me han visto? Sí. Todos los días y todas las noches nos buscamos, nos busco en Londres. ¡Ay, qué hermoso! Vean, esto es amor por el arte, esto es amor por el arte, arte K, artistas callejeros, no estamos en mendicidad, mirenle la belleza, mirenle el vestuario, díganme si no son merecedores de lo mejor, estos bellos agrupación que se llama el grupo Paisa, los Paisa, los Paisa, vean, y yo allá de Cocorna, bien Montañera, ah, ¿cómo la ven? Y yo allá de Cocorna, porque para Montañera yo nací sola, no, bueno, ¿cómo es tu nombre, corazón? Luis Suescún Duarte, ¿y cuánto año estás acá? No, nosotros ya llevamos muchos años de estar por acá, sí, no se sabe, ¿tú, tu nombre cuál es mi amor? Forgelíacer Suárez, ¿qué instrumento toca usted? Yo toco guitarra, sí, solo guitarra, pero no tocas tus instrumentos, yo toco el órgano por chico, Y usted toca requinto, ah, aquí tenemos el puntero, el puntero de nuestro grupo, de los auténticos del ritmo, se llama Darío García, de verdad un punterazo y lo persiguen mucho, de todo el mundo nos escriben, Sí, el del pájaro, el zurdo, el zurdo, que toca el pájaro campana, lo tenemos que tocar hasta 10 veces diario, Sí, porque ya lo he visto yo tocando el pájaro campana, Y Esperanza, esas son dos canciones que diario nos piden, bueno, tu nombre, mi amor, bello, hermoso, mi rey, Omar de Jesús Cano Cano, Omar de Jesús Cano Cano, le cuento, el acordeonista de nosotros se llama Gustavo Cano, Sí, Y es de Pereira, Gustavo Cano, Y la familia mía, uno no sabe, porque tiene parecido, Sí, 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 ese, Y instrumentos que tocan, también la guitarra, toco maracas y la guacharaca, Ah, bueno, guitarra, maracas, guacharaca, Bueno, y este Dios, José Hermoso, este rey, bello, ¿qué, ah? Yo como que con usted es el que... Luis Arcadio, de santuareño, No, de santuario, ¿y cómo es su nombre? Luis Arcadio Bedoya, Pero, ¿sabe una cosa? Venga, mi amor, mírenos, mírenos, Dígame si no se parece a mi papá, Alcides, Y si no parecemos familia, Sí, ¿Cierto que se parece a mi tío? Sí, ¿Dea? Sí, se lo aseguro, Mi papá, Alcides, gallego, Pero, pero de verdad, Tiene un parecido con usted, Es Ave María, Qué belleza, Bueno, ya, ya, Qué bueno habernos venido a ver. ¿Cuál?